He aprendido que una película es lo que es y no lo que una persona dice que es. Solamente el director sabe las motivaciones y lo que es su película. ¿Por qué digo esto? Porque las cosas, con el tiempo, que es realmente el único juez. La obra es la misma, siempre, pero las opiniones y los pensamientos y las opciones van cambiando. Y películas que en un momento dado tuve, digamos, una crítica positiva, se puede transformar eso más tarde en una desacreditación. ¿Por qué? Porque la obra está viva. Y entonces he aprendido que lo más importante es estar muy seguro de que la película que hiciste es fiel a lo que querías. Y eso solidifica la sensación de satisfacción y estabilidad y solidez sobre eso. Todo lo demás es viento, huracán, tormentas, pero si el árbol está bien plantado, todo eso es impermanente. Entonces he aprendido a verlo de esa forma. No importa que llueva ahorita, cambiarán las cosas. Gracias. Gracias. Gracias.